hola un saludo a todos estamos con crash bandicoot 3 episodio 4 y bueno seguimos donde lo dejemos la última vez muriendo en la pantalla de agua en esta cogequera si nada a ver si suerte y me lo consigo pasar el problema de esta pantalla es el el cambio de dirección del frenar cuando intento frenar como tiene que cambiar de dirección al lado contrario no sé me resulta más complicado también intento ir más rápido de la cuenta y lo único que hago es al final es ir más lento de lo que tendré que ir hostia otra vez no sé cuántas veces lo he hecho pero me da siempre el mismo sitio esto no lo puedo coger a ver si esta vez consigo pasármelo vale por aquí a la derecha rápido vale ven aquí tiburoncito ahí está lo que me está costando pasar de esto me muero uff y es que hay zonas que no son nada complicadas pero bueno es lo que tienen los juegos estos que hay cosas que está por encima del fondo hay zonas que pueden parecer fáciles pero luego mueres que da gusto no me gusta el giro ese bien vale vale nos vamos a recuperar un poquito más de vida no no corre 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 uff no sé por qué hostia no Es que no sabía por dónde ir Si seguís recto Me imagino que los dos caminos eran buenos Pero Nada Oh, como útil la pantalla esta Uff, ¿dónde vas? ¿Quieres dejar de la puerta? A ver, aquí te dicen que vayas por arriba Vale, aquí no lo puedo dar Ahora ahí no llegas, ¿eh? A ver Vale, os siento que dar toda la vuelta Vale Uff, menos mal Joder, es que no se puede quedar quieto Tiene que ir avanzando Yo disparo aquí a todo A todo lo que salga No Ah, vale, también lo rompe Muy bien Uy, la gafa se le... Se le ponía de color rojo Currii Currii Si Si Por fin Me la he pasado Si Voy a salvar Que no quiero volver a repetir La zona esta Vamos a ver 16% Bueno, no cuenta más Porque me imagino que también contará Lo que te hagas por pantalla Vale Vamos por aquí Esta que era la 12 Si La 13 Vamos a ver Con que no vais a retroceder Ratas de alcantarilla Seguid reuniendo cristales Y veréis lo que hago con vosotros Pues bueno De historia no es que tenga mucha Pero bueno Te van contando lo juntito Para ir avanzando Una excusa para Uh 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 Se agradece muchísimo Que me lo pasé Más o menos rápido Lo que me está costando Este Uh Bien Menos mal Se agradece muchísimo Los checkpoints En el juego este ¿Dónde van los pirómenos estos? Vale Checkpoint Vale Venga Vale 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 Estoy concentrado aquí Porque Es que no quiero arriesgar Nada Nada Aún así me voy a morir Pero bueno Vale Hombre Un bonus Eh Cógelo Ahora Con los errores De colisión Mira la musiquita Ese movimiento No vale mucho Pero Hostia ¿Quieres hacerlo? A ver ¿Estamos de cachondeo o qué? Ostras ¿Cómo hacer esto? Uff Y ahora Poder Ahí está Me da igual Conseguir Más o menos Seee Entero Bien Aquí tenemos La La joya Checkpoint Perfecto Ala Que mal esto Podría haber pasado corriendo Pero Hostia ¿Y esto? Ah vale Esto es la muerte ¿No? Podría haber subido Normal O La verdad Que no sé ¿Qué es esto? Ah Muy bonito O sea Ah no Muy becie Digo ¿Me han llevado Al mismo sitio? ¿Qué es eso? Eso es nuevo Ahora puedo tirar Y voy a coger esto No sé Me parece curioso Por aquí Además cambia la música y todo No tengo ni idea De qué será esto Vamos El signo no Es de la muerte Vamos a ir con las prisas Muy bien En coger esto Vamos Que tiene que haber algo Aunque en la pantalla Ya me la he pasado O sea Tengo que llegar al final Pero Esto no sé Lo que puede ser Vale No 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 Uff Vale Quieto 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 Ahí Parece como una zona Mucho más complicada Me da la sensación Me da la sensación de que he vuelto al principio De la pantalla Pero Pero no No era así No era así Al principio Vale Debería de matarlo De verdad Ahí está Vale Tranquilito Crash No te vayas a caer Uff Vale Y la Y la alfombra venía Pero no sé cuándo viene Uff Ahora sí Ahora Ey ¿Cómo que no ha saltado dos veces? Uff Pues el último intento De la parte esta Esto al final me tiene que dar Algún objeto bueno A lo mejor me da el objeto especial Ese que nunca he conseguido De momento En ninguna pantalla No sé por qué no me ha salido El salto doble Uy ya me he equivocado otra vez Ahora Vale Vale Esperamos un poquito Ahí Pasamos de todo lo que nos interesa Este sí Mejor por aquí Joder A tomar por saco No lo intento más Que si no me voy a pasar Todo el rato ahí Claro Vamos a ver Esto no me lo hago que togas Porque esto también vale También cuenta con dos cajas rotas Creo Vale Joder Bueno ¿Qué? ¿Dago un plano? ¿Para saltar ahí una Plataforma? Joder Así que parece más difícil Este trozo que Que la anterior Menos mal Ahí ya pues está muerto ¿Esto qué? Paf Nos pondremos aquí Dale Joder Pues no sé Que será más fácil O más difícil Todo el juego está hecho En 3D Y la manzana Son sprites O sea O sea Algo extraño Bueno Menos un checkpoint Ahora Tranquilo Venga Son más largas Las pantallas Que las primeras Las primeras eran más cortitas Estas También están También es que Es que no voy Del todo rápido ¿No? Pero No sé Más cosas Hostia Parecía un camino ¿No? Ja Paso de ti Muy bien Qué inteligente No sé Me ha dado Quería Acacharme Y Ya me he visto El resultado Uf Oye ¿Petara? Sí Vamos a ver Uno Dos Vale No te enganches ¿Para qué? No sé Al final Me iba a matar No Ahora sí Que no le doy Ah Pues sí Venga Otra vez Pero no sé Por qué Espero No entiendo Joder Quiero hacerlo rápido La zona Y Al final La hago lento Claro Que si no Salte No salte Salta Altos Y Total ¿Qué más da? Muy bien Ahora revientas Eso Ay Muy bien Un poco me he matado A ver Venga Tengo que pasar menos Esto Que no puede ser A ver Si no es difícil Si es que es lo que más me fastidia Que es Que es fácil Venga Uno Nada Tengo que matarlo Mira que tontería Madre mía Si está mal el final Joder Hala A ver Por fin Catorce No Una carrera No Otra vez con la motito No Ha sido un coche ¿No? Digo yo Cambiar No No La moto Una vez Hala Uno Vamos Corre Corre Aquí lo importante No es coger Todas las cosas De la pantalla Aquí es Hostia Vamos de ahora para Te da igual No Quita en medio Vamos Si no me vas a dejar pasar ¿No? Claro Deja a mi Pues casi que Me parece que Como esto me va a costar Claro Antes Antes Deja de fuera No sé Quería Arraja No cojas el impulso ¿Para qué? Si voy quinto Solo Hostia Me empezaba Es horror De textura Claro Empújame Joder Encima Súper larga La pantalla Joder Si que se frena No Y yo no tengo salto Ni nada Buah Que mal Buah Lo voy a intentar Pero bueno Es que no tengo otro remedio Tengo que pasármelo Si veo que no consigo pasármelo Dos o tres intentos Y no lo haré Dejaré de grabar Y cuando me lo pase Volveré otra vez A reenganchar Porque Si no me voy a pasar aquí Crash Coco Si ya habéis recuperado Un cristal de un nivel Encontraréis un reloj flotante Al entrar por segunda vez Este reloj flotante Activa el modo Prueba de tiempo Cogerlo Y el reloj Empezará a contar Inted conseguir el mejor tiempo Pero atención Que si que si Ahí va pero Me he metido en la que no era ¿Verdad? Si Bueno menos más que puedo salir La pantalla es larga Voy a intentarlo una vez Pero Vale A lo mejor si no Si no llego tan justo Si voy frenando A lo mejor tampoco es que llegue tan Llegué tan justo ¿No? A lo mejor tengo tiempo de sobra El problema es que cuando vas aquí al lado Hostia Si te toca un poco Ahora este ¿Qué? Ahí he sueltado un poco el acelerador El problema es adelantarlo Que no te toque No he podido No he podido Ah cabrón Tres Venga Tres No Mierda Dos No Si No 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 La madre que lo parió Pues si que hay que llegar justito Si Uff En el anterior Eran Las de huir En este Las carreras No me gustan nada Y seguro que Aún me quedan Antes de terminarme el juego Por lo menos me quedan Un par de carreras Más de estas Uff Y lo paso francamente Mal Yo que se Parece Parece muy sencillo Pero A ver El control de la moto No es que sea Una Una maravilla Sobre todo Cuando cogen Los aceleradores Que Se controla En forma rara No te deja Girar Encima Tienes que Esquivar Esto Quita De en medio Vale A ver Vamos a aflojar Un poquito No Oh Que mal Bien No voy yo Que me voy a salir Fatal esto Fatal Fatal No Gira 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 Coño Ay He perdido muchísimo tiempo Es muy difícil Que la haga Con este Lo puedo adelantar Y ahora me queda El primero solo Me parece Hostia Digo Hay un Checkpoint Hay pido un Checkpoint Más por aquí No 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 Ah Tenía que haber Aflojado Un Aflojado Un poquito Solo Voy a darle Una última oportunidad Si no Lo haré Fuera De la grabación Para no perder Tanto tiempo Era una misma Pantalla Venga Vamos a ver Creo que Que no hay que tomárselo Tanto Y A saco Que bueno Se puede hacer No me imagino Pero Quizás Soltando un poquito El acelerador En las curvas Y no intentando Apurar tanto Cararé más tiempo Que Que ahora que me doy cuenta Eso Me lo puedo cargar Sin tener que esquivarlo ¿No? Porque no he perdido Nada de velocidad A ver Si que Si que estoy perdiendo Ahí Girando A ver Otro más No Pues nada Lo dejamos Por aquí Pues nada Detené Pásame la pantalla En el siguiente Video Fuera de cámara Ya lo veré Nada Espero que os haya gustado El video Y hasta el siguiente Video No Estaba